En los años 80, los países centrales impusieron sus duras recetas neoliberales en América Latina. Pero hacia finales de siglo, esas medidas comenzaron a mostrar sus fisuras. Las economías de los países emergentes se desmoronaron y quebraron. Las industrias nacionales generaron desocupación y marginalidad. En ese contexto de crisis volvió a sonar con fuerza el nombre de un economista olvidado hacía tiempo. John Maynard Keynes. Para muchos, el economista más importante del siglo XX. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de Bienestar. También llamado Estado Benefactor, provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo. John Maynard Keynes nació en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, en una familia acomodada de alto nivel cultural. Pasó por las mejores escuelas británicas, donde estudió matemática, estadística y economía. Transcurrió gran parte de su vida entre las aulas universitarias y puestos públicos. Fue un brillante teórico con un gran sentido práctico y le tocó atravesar las grandes crisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Keynes propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo de posguerra que estaba sumido en la depresión económica y la desocupación generalizada. Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de tres momentos claves del siglo XX. Tanto la primera como la segunda guerra mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos dos acontecimientos se produjo la caída de la bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la gran depresión de los años 30. En esos momentos Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal, dominante durante 150 años. El liberal Adam Smith, considerado el fundador de la economía moderna, afirmaba que si se dejaba actuar libremente a comerciantes, industriales y bancos, el mercado tendía a equilibrarse. Según el liberalismo, la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulan por el libre juego de la oferta y la demanda, sin necesidad de ninguna intervención. Habría una suerte de mano invisible del mercado encargada de regular toda la economía, sin intervención alguna de ningún otro factor. Después de la primera guerra mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. La solución liberal ante el gran desempleo fue reducir los salarios. El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas. También eliminó el seguro de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía. Pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. A comienzos de los años 30, en el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. La consecuencia directa fueron 13 millones de desocupados. En este contexto asumió la presidencia de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. El nuevo presidente puso en práctica una serie de medidas propuestas por Keynes. Básicamente, el Estado debía intervenir para garantizar depósitos bancarios y crear un programa de desempleo. En esos años, Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía en épocas de crisis. Su pensamiento revolucionó las ideas vigentes y escandalizó a los economistas ortodoxos. Afirmaba que el libre juego entre oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. El Estado debía intervenir en las políticas económicas. La palanca para mover la economía es el presupuesto del Estado, o sea, lo que se llama política fiscal. Keynes plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo. Este argumento se opone a la idea liberal que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción. Y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios. ¿En qué se diferencia de los liberales? Para Keynes no hay una fuerza automática que garantice el juego entre producción, consumo y empleo. Por eso, la creación de empleo implica fomentar el consumo. En Estados Unidos, el programa de Roosevelt duplicó la producción industrial y en pocos años la economía creció un 50%. Le siguieron tiempos muy buenos a la economía, pero a mediados de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo de crecimiento y de baja inflación. Tras 25 años de relativa estabilidad económica y ante esta nueva crisis, las políticas de Keynes se mostraron ineficientes. Una nueva teoría comenzó a dominar el mapa de la política económica, el monetarismo. Su máximo gurú, Milton Friedman, retomó los preceptos de Adam Smith. Los monetaristas o neoliberales sostienen que un mercado limpio significa que todos los precios se nivelan por la oferta y la demanda. Como la inflación era alta, se propuso reducir la oferta de dinero. Es decir, sacar dinero del mercado. ¿Y cómo se quita dinero del mercado? Pagando sueldos más bajos. En 1979, Margaret Thatcher y el Partido Conservador impulsaron las políticas neoliberales en Inglaterra. Consideraron que la mejor forma de combatir el desempleo era con la llamada flexibilización laboral. Es decir, leyes más blandas que permitieran bajar las indemnizaciones por despido y recortar los subsidios al desempleo. Friedman afirmaba que un poco de desempleo es beneficioso para la producción y la inversión. Así, las recetas neoliberales se extendieron por gran parte del mundo occidental, con una premisa fundamental, achicar al máximo el Estado. Esto implicó suprimir los gastos que consideraban superfluos, como asistencia social, seguros de desempleo y subsidios. Con estas recetas, la producción de manufacturas de Inglaterra bajó un 10% y creció el desempleo. Las crisis neoliberales empezaron en 1987 con el llamado Lunes Negro en Hong Kong y siguieron con el efecto tequila en México en 1994. Después del derrumbe de las hipotecas en Estados Unidos en 2008, la crisis se instaló en España, Portugal y Grecia. En la Argentina, el fin de la convertibilidad generó la crisis de 2001, consecuencia directa del neoliberalismo dominante en los 90. En ese momento, la Argentina, seguida por otros gobiernos populares de la región, volvió a Keynes. La idea principal fue reforzar la presencia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, la asignación universal por hijo, la actualización automática de las jubilaciones, la incorporación de trabajadores informales al sistema previsional y las negociaciones salariales lograron una rápida recuperación económica y una reconstrucción del tejido social deteriorado por la economía liberal. Esas políticas permitieron sostener y garantizar la demanda y salir de la depresión. A más de medio siglo de su muerte, en 1946, Keynes sigue siendo reconocido como el teórico del estado de bienestar. Cada vez que el capitalismo muestra sus fisuras, el nombre de Keynes reaparece como la alternativa aliviadora. Gracias a su predica, el capitalismo pudo mostrar su lado humano y la ciencia económica resolver los problemas del hombre de la calle. Música 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 Música